hola saludos buenas noches bienvenidos a baking live cómo están buenas noches me dejan saber quién va entrando por ahí hola buenas noches tengo a lily saludos jacqueline no puede faltar mi versa tampoco milagro mucho menos saludos saludos hola maría saludos a todos a las saluditos bienvenidos a todos te hice hola cómo está mi amor te debo alguito no sé el lunes estoy libre y voy a enviar todo todito lo que debo lo envío el lunes hola maría saludos bien y tú mi amor cómo estás marangeli saludos chesca saludos me sabe no te veía hace un tiempito joana hola bienvenida charitz a carmen que bien bienvenidos a todos íbamos a hacer merenguitos es algo que es riquísimo no y a veces nos da un poquito de miedo pero es lo más fácil del mundo para hacer poquitos ingredientes y queda espectacular vanessa llegó saludos hola mis amores hola jackie son y ve llego por ahí lourdes nancy saludos hola que bien que rico verlos a todos y aritza tu diana saludos hi hi everyone hi michelle saluditos a todos bienvenidos hora maría así que vamos a hacer unos merenguitos super fáciles para hacer poquitos ingredientes y lo único que se demoran un poquito en el horno si hay alguno de ustedes que lo va a estar haciendo conmigo live porque sé que recibí unos mensajitos de ingredientes tienen que aprender el horno a 200 grados ok así que desde ahora vayan prendiendo el horno a 200 grados me encantan los corazoncitos me encanta todo eso besitos a todos bienvenidos hi hi everyone sumar llegó por ahí saludos a todos muchos de ustedes los vi anoche verdad cuando hice el live anunciando que vamos a dar un taller presencial aquí en quisimis florida pero espero me alegra verlos otra vez hola jackie saludos por allá alexia valentina saludos a todos hola helen bendiciones para ustedes gracias hi nicky carolina del mar saludos hey puedes usar la que tú quieras yo estoy usando voy a usar dos puntitas me están preguntando qué número de puntas voy a usar dos voy a usar una de estrella número 1 m de wilton es una grande 1 m de wilton por ahí ok es la 1 m de wilton y voy a usar una redondita y ésta es la 803 803 esta es marca ateco aquella es marca wilton hola qué rico soy argentina y nos conocemos con dulce de leche perfecto perfecto esto le puedes echar cualquier cosa los puedes hacer en forma que no voy a enseñar lo que hice en forma de canastita los puedes rellenar que vamos a rellenar unos hoy le puedes echar chocolate por encima le puedes poner sprinkles lo que tú quieras le puedes dar diferentes sabores gracias mi amor saludos a todos y raida está por ahí están todos todos están por ahí me alegra tanto verlos sigan compartiendo so quería decirle que sé que lo había prometido la última vez que tuvimos y estado tan tan ocupadita he tenido días libres pero no los he tenido días libres porque mis días libres del trabajo los paso con ustedes así que aunque me encanta verdad me como que me atrasa un poquito a veces pero quería decirles que de el live que hice anterior de los cake pops yo había dicho que el más que compartiera se iba a ganar esto no así que quien ganó fue michelle quiñones ok michelle quiñones fue la que ganó lo compré compartió miles de veces con cuánto grupo ella pertenece así que muchas gracias a michelle quiñones que lo compartió y entiendo que ya está en una de mis clases citas privadas también así que yo pongo por ahí mensajito para que ella sepa que ya se ganó esto lo que vamos a estar rifando hoy porque por supuesto cada vez que yo hago un live pero ya los mal acostumbrados o tengo un regalito y hoy vamos a estar con estas agarraderas son bellas son espectaculares son pequeñitas a mí me encantan parecen unos baby shark son pequeñitas son muy buenas muy buenas agarraderas así que este va a ser el regalito de hoy así que compartan 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 y el que más comparta yo voy a seguir mirando aquí en mi tablet lo voy a dejar por ahí el que más comparta lo vamos a hacer antes que terminemos hoy para que no se me olvide vamos por aquí quien más está por ahí y ve llegaste hola saludo jasmine si se me olvida alguien discúlpenme eso está pasando rapidito por ahí están bellas y esa esa agarradera están bellas saludos a todos ya hoy me siento mejor cita hay elena hoy me siento mejor cita estaba trabajando todo el día pero me tomé una estilenol y no necesito así que ya estoy un poquito mejor saludos saludos carmen saludos a todos besitos buenas noches amen a ustedes gracias por todo gracias por acompañarnos vamos entonces a comenzar con los ingredientes son los merenguitos son súper famosos por lo menos de donde yo vengo de puerto rico los los comemos mucho también es mucho más fácil comprarlos no porque ya están hechos pero la satisfacción de hacerlos hacerlos para ti para tu familia o para negocio que tenga pues es mucho mejor así que a mí me gusta hacerlo es súper fácil nuevamente de hacer se tarda un poco pero lo que se tarda es el tiempo que está en el horno así que aquellos que vayan a estar con haciéndolo conmigo hoy que sé que hay algunos de ustedes que los van a hacer conmigo hoy tienen que poner su horno a 200 grados ok 200 grados hay paris y hay paris créanme please léeme que que me preguntaste déjame ver maría me preguntaste algo mi amor no veo nada maría sí espérate cuánto tiempo se tarda un cake en los moldes de aluminio desechables vas a tener que probarlo porque el molde de aluminio desechable es mucho más finito el calor que va a impartir al bizcocho no va a ser tanto como el calor que va a impartir un molde que es obviamente de metal o de un aluminio más fuerte así que entiendo yo que se puede demorar un poquito más pero está pendiente ok saludos estos que vamos a hacer se tardan un poquito más o puedes hacer los merenguitos de dos formas los puedes hacer donde se tarde de 45 minutos a una hora o lo puedes hacer como yo lo hice que se tardan dos horas en el horno cuando se tardan hay varias razones para esto no una es que el merengue se hace con clara de huevo si estás utilizando clara de huevo que está pasteurizada esto lo hemos hablado muchas veces en los lives si estás usando clara de huevo que está pasteurizada ya sea la que compras en el cartón que es solamente clara ya separada o la que separas tú de huevo donde el cartón de huevo dice huevos pasteurizados eso lo puedes dejar menos tiempo porque no hay problema entonces la recomendación es que si estás utilizando huevos que no están pasteurizados que entonces los deje un poquito más para que el medio de el merengue pues se cocina un poco mejor obviamente pues esa es la razón que tiene que ver con la salud de nosotros no pero también si lo dejas menos tiempo el merengue va a quedar un poquito más suave en el centro eso va a quedar crujiente en la parte de afuera y un poquito más suave adentro es a mí me encantan así o lo puedes dejar las dos horas y entonces te van a quedar bien crujientes desde afuera hasta adentro el mordisco completo no pero entonces si los vas a guardar así sean blanditos así sean crujientes los tienes que guardar en un envase con tapa porque si no ya sean crujientes completamente si los dejas afuera al otro día pues entonces van a estar como si los hubiese dejado solamente 45 minutos desde valencia españa que espectacular que rico muchas gracias quiero aprender a hacer lo perfecto llegó diría por ahí perfecto bienvenidos vamos a seguir entonces no van a ver las manos otra vez aunque ya de más la vez bien importante trabajar con las manitas limpias ok vamos entonces lo primero es que tienen que asegurar eso ya pusieron el horno a 200 grados no lo próximo es que hi charme por ahí también amiguita charme que tienen que poner limpiar bien el bowl so your bowl has to be completely clean ok you free of any grease or anything nada de grasa ni nada de eso porque entonces el merengue no te va a subir no te va a funcionar ok so cada vez que estás haciendo algo que sea merengue o algo que tenga que subir ya sea whipped cream o las claras de huevo tienes que entonces limpiar bien tu molde limpiar bien el el whisk para mezclar que no tenga nada de grasa lo secas bien para que tampoco tenga nada de agua ok para entonces cuando comencemos que no funcione para esta receta los huevos tienen que estar a temperatura ambiente ok así que los sacas por lo menos media hora antes una hora antes y los vas a separar porque para esta receta necesitas tres claras de huevo grande ok tres claras de huevo grandes y esto es una receta pues una sola si es que vas a hacer más merenguito pues obviamente vas a utilizar verdad más huevos déjame poner esto por aquí son tres claras de huevo grande esto no lo voy a necesitar ok si si los tienes que mantener que no le de que no le entre tanto humedad la humedad es lo que va a hacer que se te que se te ponga más suavecito quedan riquísimos como quiera pero la humedad va a causar que se te pongan más suavecitos o entonces trata de mantenerlos en un envase con tapa para que entonces no te dure más tiempo alguna otra preguntita funditas esa es la pregunta tengo por aquí se me cayó un cascaroncito siempre va a pasar no el cascaroncito se cae y después para cogerlo es un problema y está jugando conmigo pero ahí yo gané yo gané alguna otra preguntita alguien que tenga si pueden ser medianos lo único que entonces tienes que usar más o añadir un huevo la receta que les estoy dando es una receta pues básica son tres huevos grandes tres claras de huevos grandes van a utilizar hola desde colombia saludos bienvenidas si verdad debió hacerlo para cortar ahí sacarlo pero nada le gané así que no hay problema vamos a usar tres claras de huevos grandes vamos a utilizar tres cuartos de taza de azúcar granulada vamos a utilizar media cucharadita de vainilla y vamos a utilizar un octavo de cucharadita de cream of tartar ok esto es para estabilizar las claras ok hi maria how are you estamos preparando merenguitos ok merenguitos que son súper súper fácil saludos saludos a todos súper fácil a veces le tenemos un poquito de miedo y los ingredientes son sencillos clara de huevo azúcar vainilla y cream of tartar ok cream of tartar van a utilizar para estabilizar las claras vainilla almendra coco el sabor guineo el anaranja el sabor que usted quiera tres claras de huevo grande tres cuartos de taza de azúcar granulada o sea no van a llegar una taza son tres cuartos de taza de azúcar granulada a media cucharadita de vainilla de extracto de vainilla o el sabor que usted le quiere echar le puede echar ay no sé en gramos pero puedo hacer la conversión ahora mismo no sé cuál es la conversión porque nosotros trabajamos con tazas y cucharas no yo hago la conversión y cuando posteé la receta pues entonces yo les dejo saber y un octavo de cucharadita de cream of tartar esto sí esto no lo van a reemplazar pero la vainilla la pueden reemplazar con lo que usted desee cualquier saber que usted desee puede hacer hola desde costa rica saludos bienvenidos que rico eh puede ser eh vainilla puede ser almendra puede ser coco puede ser naranja puede ser lo que usted le quiera el sabor que usted le quiera a dar a sus merenguitos porque son de usted la vainilla pues es un sabor neutral que es el que todo el mundo tiende a utilizar pero puede ser el que el que usted desea ok eso lo primero que va a hacer en un molde en un envase completamente limpio y libre de grasa ok vas a echar las tres esto es súper fácil ustedes van a estar haciendo merenguitos todas las semanas se los garantizo van a echar las tres claras de huevo ok a las tres claras de huevo le vamos a echar inmediatamente media cucharadita del sabor eh lo último es el cremor no le van a echar a las claras le van a echar ambas cosas este es un octavo el sabor que usted desee que en este caso yo estoy poniéndole vainilla y le van a echar el cremor también que es el cream of tartar ok se lo van a echar los dos a a las claras de huevo ok así que y aquí es un octavo solamente ok ahí estamos eso es todo por ahora las vamos a poner hay desde buffalo y gracias por ayudarme mi amor tiene que ser vainilla blanca no la mía no es blanca y quedaron blanquitos quedaron bellos no tiene que ser vainilla blanca ok rosalinda de buffalo si bien perdidita si yo diría eso pero alejandra desde la república dominicana bienvenida mi amor lilia flores saludos ok so vamos entonces a comenzar y yo comienzo yo creo que es un poquito mas mania mia no yo comienzo un poquito a moverlo poquito porque quiero ver cuando esa cream of tartar se separa me da como que mania y creo que se va a quedar en un solo sitio eso me gusta verlo que se separa un poquito y entonces ahora voy a comenzar a mezclarlo en mas alto ahora mismo lo tengo en 6 ok y lo que estamos buscando es que esto llegue a que se vea como si fuera espuma que se vea espumoso completo una vez tu sabes que esta listo para el azucar es porque ya no puedes ver la clara de huevo como tal ok y una vez tu veas la espuma desde cancún que rico me encanta cancún he ido como 8 o 9 veces asi que ahi es donde yo consigo verdad mi vainilla que siempre digo que la mejor vainilla es la vainilla mexicana hola de katie texas saludo desde tabas los saludo a ustedes ahora mismo lo tengo a la velocidad 6 ok son un poquito mas de medio y entonces como pueden ver espero que puedan verlo ya la 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 clara esta hecha espumita ok esta hecha espumita asi que ahora lo voy a prender entonces nuevamente dejarlo en 6 pero ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a echarle el azucar una cucharada a la vez no tiene que ser una medida de cucharada como tal yo simplemente agarre una cuchara grande de comer y lo vamos echando poquitito hasta incorporarlo completo una vez lo incorporemos completo lo vamos a prender en lo mas alto y esto va a estar mezclando de unos 5 6 hasta 7 minutos vamos a probarlo a ver como esta el pico porque quieres que el pico este verdad bien bien fuertecito porque quieres que cuando lo pongas en para el horno que aguante la forma saludo desde años comí por ahí saludos de alguien que estaba de perú muy bien que rico saludos desde costa rica bienvenidos a todos besitos bienvenidos a todos de california que rico ok entonces lo tengo en 4 lo voy a poner en 4 y vamos entonces a ir echándole una a la vez ok y esto es cuando ya usted vea que se creó la espumita en la clara de huevo como tal ok estamos haciendo merenguitos y lo puede hacer del sabor que usted desee nosotros escogimos vainilla pues porque es un sabor mas eh mas neutral otra persona mas de peru carolina que bien saludos desde mexicali mexico bienvenidos besitos a todos bienvenidos me alegra tanto que nos esten acompañando so compartan compartan tengo hoy el regalito va a ser el mas que comparta se va a llevar las agarraderas ok todo sale yo se que debo unas cositas llevo a daisy creo que le debo a elisabeth a a georgie y a yainel no se si yainel esta por ahi pero le debo a yainel tambien asi que mis amores voy a subirlo porque esta muy bajito lo voy a poner en 6 debo unas cositas el lunes estoy libre tengo un compromiso en la mañana pero lo he vuelto en la tarde voy a enviar todito lo que debo ok a quiñones michelle se gano esto el live pasado ok que no habia sacado pero ella fue ella compartio el live con cuanto grupo ella tiene en su facebook asi que ella fue la ganadora desde chile saludo desde venezuela que rico usuado puerto rico los mejores campos de mi isla bienvenidos gracias por compartir vamos entonces a echar una cucharada a la vez hasta incorporarlo completo ok una cucharada a la vez de la azucar comenzamos con un envase bien bien limpio ok desde orlando maria maria mi vecina y una amiga de mucho mucho tiempo ya son casi 20 años maria did you know that um so vamos entonces a en las tres claras de huevo le vamos a añadir media cucharadita de vainilla o el sabor que usted desee que rico no vamos a seguir compartan mis amores media cucharadita de sabor que usted desee y un octavo de cucharadita de la cremora o de cream of tartar ok cream of tartar es un octavo de cucharadita y esto estabiliza las claras ok y ya estamos aqui incorporandolo casi todito alright y lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a tomar una espátula y lo voy a bajar un poquito porque los lados tienen un poquito de azucar y no quiero que se me acumule porque entonces si lo dejo si lo dejas a lo ultimo cuando ya las claras esten casi hechas el merengue este casi hecho y tratas de limpiar el envase pues entonces te van a quedar esos pedazos mas grandes ahi tu no los quieres esto se me esta cayendo y ya mismo me lo voy a quitar saludos saludos de peru que rico saludos y bienvenidos ok ya incorporamos todo el azucar asi que ahora lo vamos a poner en lo mas alto lo tengo en 10 300 we made it hot crystal we made it very nice gracias gracias a todos de Colombia besitos a todos muchas gracias por acompañarnos estamos haciendo merenguitos ok los merenguitos los pueden hacer de sabor que usted desee asi que como usted puede ver aqui en cuestion de ingredientes y procedimientos ya esto esta una vez la el merengue llegue al punto donde necesitamos eso es todo le puede dar color le puede lo quiere blanco lo deja blanco como tu guste y una vez lo hagas lo pones en tu bolsita lo pones hornear yo lo deje yo lo hice anoche cuando teniamos el otro live yo lo hice anoche y lo dije por 2 horas ok pero lo puedes dejar entre 45 minutos a 2 horas como tu guste si es 45 minutos a 1 hora mas o menos te va a quedar mas suavecito y todavia no esta esta suavecito te va a quedar mas crujiente por fuera y suave por dentro mas bien un poquito comocito no? pero si lo dejas las 2 horas como yo lo deje te queda crujiente todo completito ok el azucar son 3 claras de huevo grande ok 3 cuartos de taza de azucar son no una taza 3 cuartos de taza de azucar granulada que es el azucar regular que le echan al cafe no? 1 ½ cucharadita de su sabor favorito en este caso yo le eche vainilla de mexico que es mi favorita la vainilla es un sabor neutral no? pero le pueden echar almendra le pueden echar coco le pueden echar lo que ustedes deseen y 1 octavo de cucharadita de cream of tartar ok? 1 octavo de cucharadita y esto es para estabilizar la lo debes hacer queda riquísimo yo tengo un vamos a tener un taller privado creo que es el 1 de junio donde vamos a hacer un bizcocho de numero y lo vamos a decorar con esto por eso queria dar esta clase y la clase de los macarons que ya hicimos hace como un mes atrás para poder decorarlo y me disculpan porque he estado asi un poquito no muy bien alright so no lo quiero dejar un poquito mas ok? so estan buscando que aguante bien alright? en realidad son como unos de 5 a 7 minutitos que va a estar ahi ehh Liz Liz Claymore tengo un canal de youtube estoy poniendo las recetas las estoy subiendo poquito a poco mi propósito ehh es poder subir muchas recetas a youtube no? grabarlas y enviarlas ehh pero tengo un una pagina aqui donde tengo todas mis ehh todos los live cakes esto se llama Mad Jacks Cakes ok? Mad Jacks Cakes y entonces ahi pueden ver todos los videos aqui en mi pagina tambien estan ambas la mezcla se ve bellisima bake between 1.5-2 hours that's perfect saludos de mexico yo hice la semana pasada y son deliciosos la puse concentrado de almendra eso le iba a poner horas suje besito mi amor te quiero ehh si almendra tambien yo soy me gusta mas la vainilla que la almendra ehh pero la almendra si se usa mucho para esto tambien ok vamos a ver ok le voy a dar un minutito mas ok un minutito mas y compartan hoy estamos ripando esto son unas agarraderas que parecen a baby shark jaja unas agarraderas alright si lo puedes pintar yo voy a tratar de pintar uno ahora vamos a ver por aqui vamos a ver por aqui me disculpan pero he estado como que asi media malita alright so uy lo miré mucho ahi jaja alright so tu estas buscando que te quede asi ve no se cae mantiene su forma el brillito esta espectacular eso es lo que tu quieres solo vas a dejar entre unos 5 7 minutitos mas o menos cuan caliente esta la temperatura cuan fria esta la temperatura si esta nevando si esta lloviendo si hay tormentas si hay lo que sea todo eso va a impactar la reposteria en general pero mucho mas cuando estas horneando bizcochos pasteles tortas o cuando estas haciendo algo asi asi que tienes que tener eso en cuenta ok hay veces que tenemos que ajustar las cositas un poquito alright so que vamos a hacer ahora vamos a hacer dos cositas so vas a coger una manga con una duya esta es una duya de estrella ok y esta es de la marca wilton ok le puedes agregar licor ok lo que le vayas a agregar de lo que sea lo vas a reemplazar lo que vas a hacer es reemplazar la media cucharadita recuerda que esto es un merengue una es que el merengue necesita subirse no le puedes añadir mucho liquido y lo otro es que va a coger ese sabor rapidito o poquito rinde mas ok esta receta que te estoy dando lleva media cucharadita de vainilla si le quieres echar licor pues entonces en ese caso seria media cucharadita de licor y ahora que me mencionaste a lo mejor a mi me gusta el midori yo creo que lo voy a tratar con el midori que bien alright ah jajaja igual mis amores besos ustedes saben que los quiero ustedes yo estoy aquí cansada enferma y todo y estaba loca porque llegaron las 8 de la noche para poder compartir con ustedes así que muchísimas gracias ok y esto es rapidito facilito nosotros nos tardamos mas porque nos gusta hablar no 3 claras de huevo grande 3 cuartos de taza de azucar granulada la azucar regular que ustedes utilizan para el café media cucharadita de su sabor favorito ya sea vainilla almendra licor lo que sea y un octavo de cucharadita de la cremora o cream of tartar ok esto se consigue donde estan las especias en el supermercado donde consigues la pimienta y la canela y todo ahi esta esto ok entonces vamos a coger esto yo lo que voy a hacer es como me estan diciendo de pintar yo hice uno los tengo atrás pero no se los voy a enseñar todavia alright lo que voy a hacer es voy a coger un siempre doblate asi sobre la mano cuando es algo que no se vaya a salir hay veces que tienes una mezcla que es un poquito mas liquida pues lo tienes que poner en un vaso o le doblan la partecita de abajo asi para que no se te vaya a regar pero en este caso pues eso perdon no aplica entonces vamos a coger un palito por aqui lo puedes hacer con un palito lo puedes hacer con una brochita lo puedes hacer como tu quieras vamos a pintar un poquito la bolsa vamos a pintar un poquito la bolsa para cuando estemos pasandolo por aqui que coja un poquito de color lo puedes hacer pintar los completos si quieres puedes pintar los por completo el verdad el merengue completo o lo puedes echar aqui para pintarlo aqui yo escogí echarlo de este lado ok vamos a ver por aqui la cremora la cremora no se como se de verdad que no porque yo la conozco en ingles yo se el el se el nombre un poquito en español porque mis compañeras que me acompañan todo el tiempo me ayudan a traducir algunas de las cositas ok vas a tener por aqui los subes dejame terminar una cosa a la vez para que no se me conforme los subes y lo presionas hasta abajo entonces aqui cada esquinita le vas a poner un poquito para aguantar el papel en la bandeja que no se te vaya a despegar ok siempre es bueno probar uno que otro primero no pero ah yo compro las mias en jabilabi o en michael's a walmart las tiene bien economicas yo compro estas que se supone que estas son las desechables pero yo las uso yo las lavo con jabon bien le saco la duya y la sigo usando ok so lo que vas a hacer entonces en hacerlo de este lado para que vean baja lo baja le das la vueltita aqui esto es super sencillo vas a comenzar a presionar casi pegadito de abajo y le vas a dar una vueltita alright pueden ver ahi ok 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 vamos a tratar otra y esto como no va a crecer los puedes poner uno al ladito del otro de una sola mezcla no te van a salir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de una sola mezcla te salen como 3 docenas ok mas o menos ok so volvemos presionas y das una vueltita miren como van quedando y ven que lo que hice fue ahi pintar la bolsa y entonces ahora van a salir todo con un tonito rosado si quiero puedo usar azul salen algunos no salen todos alright aqui seguimos otro mas y otra vueltita mas alright quien lo esta haciendo conmigo salen bastante si salen mucho y acuerdate que gastaste 3 huevos 3 cuartos de taza de azucar media cucharadita de tu sabor favorito y un octavo de cucharadita del cremor ok asi que para esto no se gasta nada y esto tu lo puedes vender lo que tu quieras yo diria que si es que fueras a venderlos no eh yo diria que puedes vender como que una docena en 6 dolares facilito 5 o 6 dolares una docena y esto no te salio ni en tal vez 3 dolares maybe 3 dolares asi que recuerden que siempre que estan haciendo la venta le tienen que multiplicar por 3 lo que gastaron ok si esto es espectacular y lo bueno de esto es tu lo haces como tu quieras ok so volvemos ok volvemos lo ponemos que la puntita este casi tocando la bandeja ok casi tocando la bandeja vas a presionar y mientras presionas le das una vueltita le haces asi pero no grande pequeñito ok gracias mi amor gracias que son chakras charas no se lo que es la y la azucar a la estufa no entiendo i'm sorry el lunes lo vas a hacer el lunes ok volvemos aqui la vueltita y salimos aqui la vueltita y subimos aqui la vueltita y subimos lo bueno de esto es que no te van a quedar todos igual no unos con un poquito mas color otros que otros ahora no quieres hacer esta tan grande puedes hacer simplemente una estrellita yo hice unos ahi se los voy a enseñar so presionas y levantas ok volvemos aqui presionas y levantas y te salen estas estrellitas pequeñitas so el dia que estemos los que yo de ustedes que van a tomar el taller conmigo privado de el bizcocho o el cake de numero preferiblemente que hagas las estrellitas cuando las vayas a hacer para decorar si es que lo vas a hacer velar linea conmigo las estrellitas porque asi entonces quedan mas pequeñitas porque vamos a utilizar los macaroons y vamos a usar frutas entonces tenemos ahi so presionas y levantas y miren como te van quedando ves tienes estrellitas tienes florecitas ok estamos ahora otra cosa que puedes hacer es que puedes hacer unas canastitas para ponerle cositas adentro so que vamos a hacer voy a hacer un corazon ok so tu vas a hacer la forma del corazon verdad y entonces vas a rellenar la parte de adentro alright so tenemos ahi un corazon ok que vamos a hacer ahora para que nos quede como una canastita para que nos sujete ya sea una crema pastelera o ahorita yo tengo un buttercream con frambuesa cualquier cosa vas a hacerle otra capita pero solamente alrededor en la orilla ok porque la parte de adentro ahora queremos que se quede para que aguante lo que le vamos a poner adentro alright ok so hicimos la primera que es el tamaño perdón el tamaño que queriamos el diseño que queriamos ahora vamos a hacerle otra ya esta seria la tercera ok en la partecita de arriba otra vez y lo bueno de esto es que esto se queda de esta misma forma esto no baja no se hunde no se vira nada ok así va a quedar mi amor mis amores porque no es un solo amor son muchos ven el huequito ahí en el centro o sea cuando lo horneemos ese huequito que esta ahi va a quedar asi ok este yo lo hice con sprinkles eso te va a quedar asi esta es mi canastita y esta es la que vamos a decorar ya mismito ok alright asi que volvemos y ah ahora vamos a hacer unos cuadraditos eso haces el primero verdad la base que es plana y lo cubres todo vamos a ver si esto nos da antes de tener que echar mas y entonces le vas a echar hacer en la orilla el cuadrado ok y si nos da para una mas y vas a hacer vas a hacer la base le haces uno segundo y le haces entonces el tercero por aqui seguimos seguimos alright por ahi tu tienes tu otra canastita esto es espectacular no me digan que no estan super emocionados y para encima de eso si quieres ponerle una flor una florcita en cada esquina miren miren que canastita bella jaja y la llenan de la llenan de cuando se hornee la llenan de su crema pastelera que sabemos la forma facilita de hacer crema pastelera sin tener que hacerlo en la estufa porque yo se los he enseñado a ustedes lo puedes rellenar de frutas lo puedes rellenar de lo que tu quieras ok so ese es vamos a ver si hacemos de los otros esa es la estrellita vamos a ver si voy he perdido muchos mensajes asi que me disculpan porque si los leo todos y comento en todos vamos a estar aqui hasta las tantas de la madrugada porque a mi me gusta hablar y a ustedes les gusta hablar tambien ok asi que vamos entonces a tratar de una vez termine yo voy a regresar se los prometo yo voy a regresar a tratar de contestar todito lo que me preguntaron para repetir la receta que estamos haciendo merenguitos facilitos en la casa lo pueden probar lo pueden hacer esta noche o se levantan tempranito mañana para que se lo hagan a mamar ok hasta ahora llevamos esto dos canastitas y llevamos muchas florecitas ok dos canastitas muchas florecitas solamente lo hicimos con tres claras de huevo grande separas el huevo que las claras esten que los huevos esten a temperatura ambiente como los huevos van a llegar a temperatura ambiente esa yema de huevo la tienes que botar no la vas a utilizar ok a menos que los separe antes dejas las claras afuera y entonces guardas las yemas de huevo pero no queremos enfermarnos nosotros ni a nuestra familia así que es bien importante los huevos son bien peligrosos si es huevo pasteurizado o claras pasteurizadas puedes hornear esto solamente por 45 minutos a una hora la parte de adentro va a quedar un poquito como cita pero por fuera va a quedar bien crujiente si es que vas a a hacerlo como a mi me gustan crujientes completo los dejas yo los deje anoche una hora perdón dos horas ahora ya sea que los dejes 45 minutos o los dejes dos horas al tu terminar pasaron las dos horas tomaste el tiempo apagaste el horno los dejas adentro no los vas a sacar los vas a dejar adentro hasta que el horno llegue a su temperatura regular o sea que no va a estar caliente ok eso no lo vas a dejar ahí any food coloring that's gel based any food coloring that's gel based ok cualquier colorante de comida a base de gel o de aceite ok no puede ser el líquido porque cualquier cosa que es líquida entonces esto lo va a dañar para la repostería yo no soy amante del colorante líquido no mi amor para nada no porque no estamos haciendo ok yo me están preguntando Silvia creo que es que si no voy a llevar esto a la estufa en baño de maría no porque yo no estoy haciendo un merengue suizo si puedes hacer esto con un merengue suizo es un proceso muchísimo más largo y en una de mis clases privadas que yo enseñe 7 frosting diferentes uno de ellos era el merengue suizo el merengue suizo tú coges las claras coges el azúcar el cream of tartar lo pones en un baño de maría en la estufa lo vas a mezclar hasta que crea una espuma y después lo traes acá y lo vas a batir no estamos haciendo eso estamos haciendo yo trato de cuando hago estos lives ya todos ustedes que me conocen yo estoy tratando de buscarle formas a ustedes de hacer las cosas facilitas ¿verdad? porque quiero que seamos creativos y hagamos cosas en la casa ¿verdad? usualmente no hacemos las cosas en la casa porque pensamos que es mucho trabajo ay eso es complicado no ese no el propósito de estos lives que yo hago para ustedes es para que ustedes vean y sepan que hay cosas que se pueden hacer facilito por eso en la crema pastelera ¿verdad? que yo les enseñe a hacer con el vanilla pudding super fácil y no hay que llevarlo a la estufa ok so nada vamos entonces con este este es el redondito ok que les mostre y este queda como un kiss como un Hershey's kiss denme enseñarles esto es bello esto es simplemente espectacular y lo pueden hacer de las formitas que usted quiera que el piquito quede para allá que quede del otro lado estos parecen como una con unos pedacitos de marshmallow unos pedacitos de nube alright y déjenme mostrarles miren los hay que bellos quedan miren que bello está eso a 200 grados mis amores si a 200 200 por 45 minutos a una hora si quieres que queden crujientes afuera y gomocitos por dentro si quieres que te queden crujientes por completo y se cocine bien toda la clara que es lo que yo recomendaría cuando están utilizando huevos que no son pasteurizados eh los dejas dos horas apagas el horno y lo dejas ahí hasta que el horno se enfríe de cali colombia bienvenida mi amor ok so con esto facilito tu baja presionar y levantas ok presionas y levantas no baja si si lo haces y vas levantando mientras presionas te va a quedar así ve eso no es lo que queremos tu te quedas en el mismo lugar presionas presionas entonces levantas ok presionas y levantas presionas y levantas presionas y levantas presionas y levantas alright tenemos canastitas tenemos un corazón tenemos florecitas tenemos de todo por aquí 200 grados dos horas por 200 grados te quedan crujientes deliciosos ok pueden darle vueltitas si también es que esto es ustedes saben que yo les digo que lo mas importante es ser creativo no? y aquí usted la creatividad la va a utilizar hasta mas no poder ok? lo bueno de esto es que esto no no se riega no crece no se esparce así que no tienen que preocuparse porque no haya suficiente espacio entre uno y el otro porque donde mismo usted lo ponga ahí mismo se va a quedar ok? y discúlpenme ok quien tiene preguntitas miren que bellezas jajaja ahí quedaron todos bellos bellos, 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 bellos ok estamos ok yo hice anoche unos y déjenme enseñarles aquí rapidito porque yo hice unos con con sprinkles y quiero que ustedes vean que cuando se trata de los sprinkles es super sencillo usted simplemente se los echa así no se queman en el horno porque recuerden que el horno está solamente a a 200 grados ok? se va a cocinar bien bien lento no se van a poner los merengues no se van a poner amarillos no van a cambiar de color la parte de abajo queda bien quedan blanquitos quedan bellos ok? bellos alright? esta fue una de las cajitas que hice ayer alright? uno de los corazoncitos que hice ayer otra cajita pero sin los sprinkles alright? la receto otra vez mi amor son tres claras de huevo a temperatura ambiente huevos grandes tres claras de huevo grande a temperatura ambiente vas a echarle eh tres cuartos de taza no una taza un poco menos tres cuartos de taza eh de azúcar granulada o sea el azúcar que utilizas para echarle a tu café eh el cremor es un octavo de cucharadita de cremor ok? cream of tartar es un octavo de cucharadita y media cucharadita de tu sabor eh favorito yo le eche vainilla le puedes echar almendra le puedes echar coco le puedes alguien dijo licor se puede tratar vas a poner las claras con el cremor y la vainilla o el sabor que escogiste aquí a batir como en el numero 6 yo tengo una mezcladora de mesa como en el numero 6 que un poquito mas de medio eh lo vas a dejar ahí hasta que veas que se comienza a formar una espuma y ya no puedes ver la clara como tal se comienza a hacer una espuma pero todavía no se ha comenzado a hacer el merengue como tal una vez veas esa espuma le comienzas a echar las tres cuartos de taza una cuchara a la vez lo echas todito y lo subes a lo mas alto que tiene y vas a estar ahí entre 5 y 7 minutos verifica el pico no que lo hicimos ahorita aquellos de ustedes que no estaban a tiempo pues pueden ver el replay el pico que el pico no se caiga que no este suave porque si se te cae entonces no va a quedar con la forma que quedaron estos ah y estan riquisimos asi que me voy a comer uno verdad a nombre de ustedes estan riquisimos mmm esto es bien importante si quieres que ustedes queden crujientes y que se mantengan crujientes por varios dias los tienes que poner en un envase con tapa si tu quieres como ahora mismo yo los hice tarde anoche cuando se enfrio el horno me quede tarde porque no queria que se quedara dentro del horno toda la noche lo saque y lo puse encima de la estufa de counter y hoy estan crujientes por fuera pero como sitos por dentro como si lo hubiese tenido solamente en el horno 45 minutos porque porque los deje fuera del envase y la humedad entonces empieza a sacarle todo eso de adentro ok eso es bien importante que si quieres que se mantengan crujientes por varios eh dias pues que entonces lo mantengas en un envase porque si no va a pasar esto esta riquisimo no hay problema con el pero no esta crujiente completito como estaba cuando yo lo hice asi que lo saque del horno lo probé y estaba super crujiente asi que puedes hacerlo de la forma que tu desees esta riquisimo para venderte dura nada como esta cocido me imagino todo se supone verdad que yo te diga de 3 a 5 dias pero una semana sin problema eh os puedes vender hacerlos un no se un jueves un viernes y venderlos el fin de semana es decisión de ustedes ok entonces voy a mover esto un poquito porque quiero mostrarles que mas puedes hacer con esto ok nos quedan unos minutitos porque no quiero estar mas de una hora con ustedes porque se que estan bien ocupaditos so esto es un buttercream con eh con frambuesa con puré de frambuesa ok y yo lo que voy a hacer entonces que voy a rellenar aqui adentro ok buttercream con puré de frambuesa usted puede usar el relleno que usted desee alright puede hacer crema pastelera puede ser con chocolate puede ser con un frosting que hay hecho de queso crema ok ahora ahora al hacer los pisos de la canasta se me pone aguado tiene que ser mi amor quien no lo mezclaste no lo batiste hasta llevarlo al punto donde el pico no se te no se cae si cuando levantas el la mezcladora el pico se cae o se mueve o lo que sea no está suficientemente mezclado así que siempre tienes que llevarlo al punto donde ese pico no se caiga ok bien importante entonces quiere decir que va a estar todo bien si nutella es espectacular si le echas nutella al al eh al buttercream lo haces del sabor que tu quieras lo bueno de esto es que nuevamente es la creatividad no eso si tu quieres ponerte creativo y quieres nutella yo se que en puerto rico verdad usamos mucho mucho la nutella nutella si quieres hacer uno de caramelo de café de lo que ustedes quieran ok eh vamos por aquí alright vamos a ver vamos a echarle un por aquí unos kiwi ok por mitad el mio va a ser la frutita ok voy a echarle unos kiwi por mitad aquí del ladito alright voy a hacer unos un raspberry en el medio y blueberries por el ladito alright so recuerden que yo les dije a ustedes también que en mucho ay con relleno fruta oh my goodness no se algo que te recomiendo es si ustedes van a hacer esta canastita para venderla y va a tener un relleno donde tal vez se va a demorar un poquito mas en lo que la persona llegue a comerselo mi recomendación es que cojas chocolate derretido no ganache no lo mezcles con nada simplemente derrites el chocolate y con una brochita vas a mojarlo en el chocolate y vas a pintar la parte de adentro porque porque va a crear una barrera entre lo que le vas a poner adentro y el merengue como tal la canasta de merengue y asi el merengue porque recuerda el merengue es azucar no lo que hicimos fue azucar esta canastita funciona ahora para yo servirla para alguien en mi familia pero esta fruta al tocar el merengue eventualmente va a hacer que se empiece a disolver la azucar que esta en el merengue ok so de que forma tu previenes de que eso suceda es hacerle una capa de algo y lo perfecto seria una capa de chocolate ok porque al tu pintarlo el chocolate endurece nuevamente y crea una barrera entre la humedad de lo que le estas poniendo adentro y lo de adentro ok alright pero lo puedes vender en lo que tu quieras si te estoy dejando saber que puedes vender en 5$ una docena de esos merengues puedes vender esto en lo que tu quieras te sale muy economico como yo siempre digo tambien eh tienes que contar en cuanto te salio el material el tiempo que tu le dedicaste no cuanto tu te quieres pagar por hora y multiplicas todo eso por 3 eso en eso es lo que te va a salir el producto completo que estas haciendo luego ahi entonces divide de acuerdo a las porciones que estas haciendo ok si el chocolate que se utiliza para fresas osea seria el chocolate regular que compras en bolsita o en barra que es chocolate puro lo vas a derretir y con eso porque es el unico que va a volver a su estado original y se va endurecer si lo mezclas con leche para hacer un ganache o cualquier otra cosa entonces le estas añadiendo humedad y no va a ser lo que quieres hacer no se con que puedes suplir el creme mortartaro pero nuevamente voy a verificar y les dejo en los comentarios ok so yo siempre les he dicho que todas las frutas hay que darle un colorcito no hay que ponerlas lindas hay que ponerlas a que brillen so algo que se utiliza en la reposteria saben ustedes que yo tuve una reposteria por unos años una algo que se usa en la reposteria es un apricot glaze ok el apricot glaze pues el glaze como tal no es tan facil de conseguir porque lo venden mas para verla comercialmente yo busco el apricot jam or jelly ok esta es la marca de aqui de walmart y entonces yo utilizo esto y cojo una cucharada de eso con media cucharadita de agua lo pongo en el microondas por 30 segundos y yo hago mi propio apricot glaze alright so yo voy a coger esto y lo voy a pasar asi a las frutitas y les voy a mostrar que bellas se ven mis frutas con ese brillito que tienen ahora y yo tengo un chico por ahi que estoy casi segura que el esta se llama yainel el es un amiguito mio que me fue a ver hoy al trabajo y el hace las tartas de frutas y le quedan espectaculares asi que me imagino yo que yainel va a estar haciendo una de estas prontito alright so hicimos esto y tenemos aqui la tartita con el merengue alrededor con el relleno de un buttercream de frutas tiene frambuesa tiene frambuesa en el centro tiene blueberries y tiene kiwi miren que rico riquisimo quedo digo no se si sabe rico me imagino que si pero quedo bello alright ok puedes hacer lo mismo con el corazoncito ok lo rellenamos puedes ponerle fresas encima le puedes poner lo que tu guste lo puedes envolver los merenguitos los puedes poner en una bolsita mi recomendacion nuevamente es los dejas enfriar completamente y eso se hace dentro del horno una vez termines y si es que los vas a poner en una bolsita y los vas a empacar para vender o para regalar que lo hagas inmediatamente no los dejes overnight puedes hacerlo pero no los dejes si los dejas afuera en la noche una vez los horneas se van a poner un poquito gomositos por dentro y van a quedar riquisimos no es que saben viejos ni dañados ni nada pero entonces están un poquito pegajosos también si vas a poner varios en una bolsita pues entonces ten pendiente que se te van a pegar y pues obviamente no se van a ver bien lo mejor es que los pongas entonces en un envase preferiblemente al vacio que tenga una tapa selladita para que entonces no tengas problemas ok alguien tiene alguna preguntita vieron que lo sencillo que es esto lo sencillo que es esto el miedo que le tenemos no a los merenguitos el miedo que le tenemos lo sencillo que fue y y digo yo rapidito pues porque los hacemos rapidito se demora un poco mas en el en el horno pero es son rapiditos y son espectaculares enfriar los vas a dejar enfriar en el dentro del horno osea tu no los vas a dejar enfriar afuera tú vas a apagar el horno y los dejas ahí adentro en el horno hasta que el horno llegue a enfriarse completito ok gracias a ustedes felicidades a ustedes también mis amores felicidades recuerden que tenemos todas esas cositas por ahí los cursos vamos a estar haciendo las paletas tipo magnum vamos a estar haciendo esos son los cursitos privados vamos a estar haciendo eh la clase la mesa de dulce el viernes cumplo año el viernes de la semana que viene el 17 cumplo año y ese día tengo un super especial solamente 12 pesitos se les voy a decir que vamos a hacer vamos a hacer la mesa de dulce vamos a hacer varios dulces todavía no he decidido bien cuáles así que rice krispies va a ser uno de ellos eh vamos a decorar la mesa y les voy a enseñar a hacer las flores de papel entonces vamos a hacer el backdrop la parte de atrás yo compre unos tubos PVC ¿no? y yo hice mi propia eh el propio frame para la parte de atrás y entonces vamos a hacer las flores les voy a poner la lista de de materiales y de ingredientes para hacer eso y el día primero de junio vamos a hacer el el bizcocho de numero vamos a hacer dos un bizcocho de numero y una galleta de numero vamos a hacerlo todo con merenguitos con frutas con frosting y con los macarons que estan en una de mis clases que yo di hace como un mes atrás aqui mismo en esta pagina esta todo asi que en horno de conveccion si bien importante que te asegures que si lo vas a hacer en horno de conveccion que le pegues las orillitas para que no se te salga volando el papel y te salgan bien en el horno de conveccion tienes que virarlo porque si no se te van a quemar de un lado ok happy mother's day thank you so much thank you thank you so much everyone ay que raro hace mucho calor donde tu estas Cesar sera que hace mucho calor no se porque yo mira los hice yo los hice digo esto los hice ayer y quedaron los pisitos espectaculares y esto los acabo de hacer mira ese que esta ahi mira lo de ladito le hice hasta unas florecitas arriba no se si es que tal vez tienes mucho merengue en la manga y tu mano el caliente de tu mano lo esta derritiendo tal vez hace mucho calor donde estas de verdad que no se pero se supone que no se supone que te pues que te aguante gracias 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 aquellos de ustedes que son de florida central vamos a estar haciendo un taller presencial el dia 17 de agosto esta toda la informacion ahi va a haber regalos va a haber sorteos vamos a hacer un bizcocho under the sea todo del mar va a ser todo hands on todo el mundo va a hacer bizcocho de dos o tres pisos ustedes deciden va a haber regalos cada una va a recibir uno de estos asi bellos espectaculares un delantal eh bolsita llena de cosita va a haber comida va a haber merienda eh y vamos a rifar al final de la clase una maquina KitchenAid ok no el colorcito de la mia porque la mia es un color eh edicion limitada no pero voy a traerle que sea un color eh bello asi espectacular bien diferente eh pero todos aquellos que ustedes estan en florida de que estan en florida central solamente reservan con 50 pesitos reservan y tienen hasta julio 15 para pagar la diferencia asi que nada saben que los quiero muchisimas gracias por acompañarme una vez mas eh estoy tratando de inventar que es lo que vamos a hacer la semana que viene pero tiene que ser algo asi verdad que sea facil para hacer en la casa pero excelente y que cuando usted lo lleve a casa de alguien piensen que estuvieron en la cocina eh siete horas cocinando no eh thank you so much everyone same to you happy mother's day felicidades muchísimas gracias eh hay otra sorpresa el lunes voy a dar otra sorpresa ya di la sorpresa que vamos a hacer un un taller presencial en florida el 17 de agosto pero hay una sorpresa un poquito mas grande la voy a dar el lunes asi que preparense eh creo que les va a gustar quieren hacer galletas con glaze me han pedido cupcakes decorados tartas las hice las tartas ya las hice las tartas de fruta las hicimos hace par de semanas pero nada esten pendientes el lunes yo espero el lunes yo estoy libre voy a mandar todo lo que ay espérate tenemos que escoger al ganador espérese ya hicimos yo creo que fue michelle quiñones no la que dijimos que ganó el otro vamos a ver rapidito vamos a ver quien ganó quien compartió mas quienes ustedes creen que compartió mas si michelle quiñones fue la que se ganó esto de la semana pasada porque ella lo compartió con el mundo completo y yo estoy muy agradecida ahora vamos a ver quien se va a ganar los baby shark esto parece un baby shark mi esposo dice que yo no soy comiquisima el no se rie de mi chiste pero yo pienso que si esto es baby shark estas son unas agarraderas para el horno pero son porque esas grandotas a mi no me gustan esas me encantan alright so vamos a ver quien fue quien ha sido el mas que ha compartido esto aqui vamos a ver tenemos vamos a ta da let me see react react let me see shares shared que hora es si tenemos shared tenemos a Iraida shared tenemos a quien mas Iraida vamos a ver vamos a ver quien mas esta por aqui 37 minutos ago like your post let me see if it's up here where am I no creo que no me deja verlo ok Johanna no ok yo voy a voy a terminar el live voy a mirar rapidito y voy a volver live en unos minutos a decirle quien ganó las agarraderas y van a salir el lunes junto con todo lo demás que debo ok besitos mis amores los quiero un mundo muchísimas gracias felicidades a todas las madres en su dia y nada nos vemos entonces la semana que viene los quiero besitos adios